La noche cayó Se hundió a mis pies, las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad, cuando se apagó el brillo en tus ojos, la luz murió, la luz murió, la luz murió. Dejame dormir ya, hoy todo está oscuro. Las lágrimas no dejan ver la tierra que se hundió a mis pies, las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad. Las lágrimas no dejan ver la tierra que se hundió a mis pies, las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad. Cuando se apagó el brillo en tus ojos, la luz murió, la luz murió, la luz murió, la luz murió.